En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a ser santos, como sólo Él es santo, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con Él, les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los antiguos profetas que ha resucitado Pero ustedes, les preguntó, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomando la palabra respondió, tú eres el Mesías de Dios Y Él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie diciéndoles El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Ser condenado a muerte y resucitar al tercer día A nosotros hoy día, como a los apóstoles ayer, a sus más cercanos, Jesús nos pregunta ¿Quién soy yo para ti? No le interesa sólo la respuesta genérica de la gente, de las multitudes Quien creen que es el Bautista, Elías o alguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado Jesús quiere escuchar de nuestros labios, pero mejor aún, de nuestro corazón creyente Nuestra propia profesión de fe Como el Padre Pío un día, a quien hoy día recordamos Quisiéramos también, más que con nuestros labios, con nuestra vida, responderle Tú eres el Mesías, tú eres mi Señor Señor, yo creo en ti, toda mi vida está edificada sobre ti Mi alimento, como el tuyo, es intentar hacer vida la voluntad del Padre En ese llamado perenne a la fidelidad y a la santidad Hoy de la mano del Padre Pío desde Chila Quisiéramos renovar esa vocación bautismal que compartimos Que la alegría de esta vocación común nos infunda en el alma una fuerza nueva Para responderle al Señor con un testimonio creíble, sencillo y muy concreto Que Él es el Mesías, que Él es nuestro Dios y Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión hoy del Padre Pío Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo